Y de este mundo real nos vamos al virtual, como todos los días ya está lista Ana Cristina Olvera, hoy también con un invitado especial, Anita. Así es, Pati y Omar, muy buenos días, me da muchísimo gusto como siempre saludarlos esta mañana ya de viernes. Y bueno, antes de platicar con nuestro invitado especial del día de hoy, pues solamente recordar que por supuesto todos los ojos están puestos en la ceremonia de investidura que se llevará a cabo en pocos minutos ya. Y que por supuesto estará disponible a través de las redes sociales, de las cuentas oficiales de la Casa Blanca, a través de las cuentas de diferentes medios de comunicación, Twitter, Facebook, etc. Y bueno, si ustedes quieren todavía tuitearle a Barack y Michelle Obama o a la Casa Blanca pensando que ellos podrían responder, pues también informarles que Barack y Michelle no solo entregaron la Casa Blanca, también ya mudaron sus redes sociales a su nuevo dueño que es el pues ya próximamente presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Flickr, YouTube y Tumblr fueron ocho años herramientas muy importantes que mantuvieron conectadas a la pareja presidencial con los estadounidenses y el mundo entero, además de ser un factor fundamental en la popularidad con la que Obama pues está cerrando su ciclo como gobernante. Sin embargo, estas mismas cuentas serán ahora el medio pues que colabore u obstaculice, ya hemos visto pues la gran polémica que ha despertado el nuevo gobierno. La participación mediática de los Obama no termina, pues conservarán sus cuentas personales que son arroba Barack Obama y arroba Michelle Obama y todos los contenidos de las cuentas anteriores serán trasladados a un archivo. Barack Obama ahora también tendrá la cuenta arroba potus 44, es decir, President of the United States número 44, que ya está actualmente activa. Y bueno, las cuentas potus que correspondían a Barack Obama ahora será de Donald Trump, el del vicepresidente, arroba BP, arroba White House, pues la manejará ahora el equipo de Donald Trump, arroba flotus, pues se le ofrecerá también a la nueva primera dama, no sabemos todavía si la va a usar o no, pero pues Donald Trump ya ha declarado en varias ocasiones que él seguirá utilizando su cuenta personal, que es arroba Donald Trump, sin embargo, pues tendrá disponible ahí la cuenta de Twitter de arroba potus, si es que la quiere usar, no sabemos todavía cuál será la estrategia para utilizar esta cuenta, si se quedará inactiva, pero bueno, solamente para que sepan que ya no le pueden mandar mensajes de Twitter a Barack Obama a través de esta cuenta.